Pozo, yo sigo en bañera Y que ya me dene vez de pintar música Apa di sini diri kesek reka diri Gimana nesampean kaya barang lo ada Pozo, di siapin manusia pozo ya Di diri kita, wisli agar apa Sampai merekamu, bos onel Jalutimu, kaya nyanyi bolos Denai, langkar ganes, bos ofis Ya bu, ya pohon duit ya bos ofis Uh, 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 uh Selamat Bos ofis Tampak lagi dong Ini perlu bos ofis Ya ini atau bos kotak-kotak Ada bos Selamat 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 y 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 No hay, no hay, no hay ¡Selawas, selawas! ¡Selajana pengin, perna barrenya! ¡Selajana pengera y sino! ¡Selunca reza y ¡al Respecto iris! ¡Selajana którzy pueden Muskkanhole Dime tanesan el agua, como barang lalga Tu dirijuá, me isi ángel apa ¡Suscríbete al canal!